Buenas noches, Bania te saludo en un evento maravilloso que es la entrega de los premios EMI, a lo mejor en el periodismo televisivo. Usted y yo los conocemos, entran todos los días a nuestros hogares, los consideramos parte de nuestra familia, son los encargados de contarnos las historias del día a día. Comunicadores y profesionales de la televisión, representantes de las diferentes disciplinas de la industria. Camarógrafos, editores, conductores, reporteros, directores de noticias y meteorólogos se convirtieron en protagonistas de la historia. En la décimo tercera entrega de premios EMI, a lo mejor de la televisión, se compitió y evaluó en 106 categorías. La Academia Nacional de Ciencias y Artes Televisivas, Capítulo Texas, reconoció a lo mejor de lo mejor en la televisión, en español y en inglés en el estado de Texas.